José Oses Belmar, Hugo Ponses Astudillo, Maximiliano Figueroa Obreque, María Sonia Moreno Figueroa, Marina Moreno Figueroa, Herminio Sepúlveda Escobar, Quintina Figueroa Salazar, Benjamín Moreno Moreno. Por todo y cada uno de ellos, por el eterno descanso de sus almas, roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Delia Melo Cabezas, Miriam Yagrurk Salles, Víctor Manuel Montoya Briones, Marcela Alejandra, Dumilanda Chávez Torres, Julia Velázquez Salles, Gabriela Isabel López Muñoz, Marcela Alejandra Rivera, Karen Valenzuela, Octavio Figueroa Cay, Alejandro Quilodrán, Anaís Isadora Yañez Burgos, Jorge Orlando, Medina Bascuñán, Clara Muñoz Gutiérrez, José Antonio Romero Ramírez, Alicia Oliva Binet, Ariel Espinoza Lagos y por la salud del Padre Marcelo Bustos. Por cada uno de ellos, por su pronta recuperación, roguemos al Señor. Hermanos, sean bienvenidos al Santuario de San Sebastián del Yumbel. San Sebastián fue un soldado romano que sufrió el martirio por no renunciar a la fe a finales del siglo III, bajo el imperio de Dioclesiano. Además, en esta novena hemos preparado el corazón para poder vivir de mejor manera el tiempo de cuaresma. Por esto, pidámosle a Dios que nos regale un corazón dispuesto cada día a la conversión. Nos ponemos de pie, hermanos, y cantamos junto al coro. Somos pueblo de Dios, iglesia peregrina, como una gran familia que camina unida. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venga a nosotros, tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, renueva nuestra esperanza. Celebraremos contigo, Señor, una fiesta de nueva alianza. Somos cuerpo de Cristo, iglesia que comparte, y que alimenta al mundo tan dolido de hambre. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestro amor es el Dios hecho carne. Venga a nosotros, tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, una fiesta de nueva alianza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén siempre con todos ustedes. Amén. Sean todos muy bienvenidos, queridos hermanos, hermanas en el Señor, para celebrar esta hermosa fiesta de San Sebastián en el mes de marzo. De verdad que estamos muy agradecidos, también admirados, sin duda, por su gran fe, por su gran amor a esta devoción que nos testimonian al venir en este día lluvioso que nos ha tocado. Pero entendemos también que la lluvia es un don de Dios, presencia de Dios, y el agua es vida. Queremos entonces en ese espíritu que Jesús sea el agua o vida, el manantial de vida, que brote también en nuestros corazones, como lo hizo en el corazón de San Sebastián Mártir. Colocamos en el altar de Jesús todas las intenciones de cada uno de ustedes, sus familias, sus enfermos, sus trabajos, sus alegrías y sufrimientos, para vivir entonces con mucho fruto esta Santa Eucaristía. También, ciertamente, saludando a todos los hermanos que nos ven a través de las redes, tanto de la Iglesia de Concepción, así también como la Radio Sentinela de Yumbel. Para celebrar con mucho fruto los sagrados misterios, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Tú que nos hiciste renacer por el agua y el espíritu. ¡Oh, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad! ¡Oh, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad! Tú que nos convertiste en nuevas criaturas. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. 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 Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y en la alegría de esta nueva fiesta patronal de nuestro santuario, aclamamos a la Santísima Trinidad con el himno de Gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Te adoramos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Señor Dios, Hijo Dios Jesucristo, tú que estás a la derecha del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Oremos. Oremos. Concédenos, Padre, el espíritu de fortaleza, e instruidos con el ejemplo admirable del mártir San Sebastián, Aprendamos a obedecerte a ti antes que a los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomemos asiento en silencio y escuchemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dispongamos nuestro corazón a acoger su mensaje de amor. Escuchemos con atención. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, felices ustedes si tienen que sufrir por la justicia. No teman ni se inquieten. Por el contrario, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con suavidad y respeto y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán todos aquellos que difaman el buen comportamiento que ustedes tienen en Cristo. Porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Es preferible sufrir haciendo el bien si esta es la voluntad de Dios que haciendo el mal. Palabra de Dios. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se glorifica en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor me libró de todos mis temores. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor 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 me libró de todos mis temas. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Evangelio a nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles, No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tema más bien aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae a tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contado todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Mis hermanos, esta es Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Los que pueden, tomamos asiento, invitaría a los hermanos que están en el fondo de la puerta Que puedan pasar hacia adelante por el pasillo, por favor, porque me doy cuenta que hay algunos que quizás se están mojando un poco atrás Entonces, pasen con mucha confianza, sin vergüenza, pasen bien adelante Bueno, les decía al iniciar esta Santa Eucaristía, queridos hermanos y hermanas, que estamos muy contentos por especialmente ustedes Porque para todos nosotros, sin duda, el que ustedes estén aquí hoy celebrando a San Sebastián en el 20 de marzo Y además en estas condiciones de tiempo, que yo diría, hay que cambiar a veces la lógica El mal tiempo es cuando llueve, frente a la gran necesidad que tenemos de agua hoy día en el mundo Y especialmente en nuestro país, agradecemos la bendición del agua Ciertamente hubiéramos esperado en este día a lo mejor que estuviera nublado, pero no se dieron las cosas así No obstante, creo que ustedes, repito, son un verdadero testimonio para todos nosotros Nos hemos reunido en este 20 de marzo, tradicionalmente llamado como el 20 Chico Y lo hacemos con espíritu de fe y de comunión con ustedes, queridos peregrinos y devotos de San Sebastián Que estamos, cierto, ya lo decía, han hecho grandes esfuerzos para llegar hoy a nuestro santuario En esta jornada de fuerte lluvia, como hace mucho tiempo, no la vivíamos De hecho los historiadores del santuario me decían que desde el 2017 que no había una lluvia En particular este día 20 de marzo Bueno, les puedo contar que anoche llegué un poco tarde al santuario Luego de celebrar una fiesta patronal de San José En la comunidad que lleva por este nombre en Santa Cecilia, Talcahuano Y venía en el trayecto bastante tarde Y contemplaba como muchos hermanos peregrinos venían desde el cruce reunión Caminando hacia el santuario San Sebastián de Yumbel Estoy hablando en torno a las 10 de la noche, día y media Realmente es admirable ese caminar Ese caminar constante, ese caminar peregrino que manifiesta De algún modo el amor a Dios, el amor a la iglesia El amor también y la devoción a San Sebastián En el camino me fijé mucho en una persona en particular Un varón que venía con una mochila bastante grande De color amarillo, fosforescente Y al verlo pensaba, ya venía a la mitad del camino prácticamente Hasta acá a Yumbel Pensaba que traería este hermano dentro de su gran mochila Porque de algún modo pienso que toda la fiesta de devoción popular La espiritualidad popular tiene mucho que ver con eso Y no hablo solamente como de cargar pesos O sea, como una mochila grande Donde pensaba en esta persona peregrino Traía sus necesidades, sus sufrimientos Probablemente quizás pensando un poco en el mal tiempo Venía solo, me imaginaba trayendo a su familia Rostros concretos, acción de gracias Suplicando intercesión, tristezas, alegrías En fin Sabemos bien que Dios y San Sebastián Saben muy bien Todo lo que nosotros traemos en este día Podríamos decir que todos venimos con una mochila ¿Es así o no? ¿Sí o no? Parece que hay 10 personas aquí en esta iglesia ¿Sí o no? Ya, por ahí sí Porque pueden pensar los hermanos que nos ven por la tele Que quizás estoy con 10 personas en este lugar Y hay miles de personas Bueno Todos traemos, como digo, una mochila Pero no me quedaría con esa carga negativa Solamente como de pensar en un peso Sino pensar como en el don también de Dios Como digo, Dios y San Sebastián Nos acogen hoy día con mucho cariño Y diría incluso con especial cariño En cuanto a hacer este gran esfuerzo Que ustedes nos testimonian el día de hoy Pensaba así una sencilla oración A Dios por intercesión de San Sebastián Pedirle al Señor que reciba nuestras ofrendas Recibe, Señor, nuestras vidas Recibe, Señor, nuestras familias Recibe, Señor, a nuestros enfermos Recibe nuestros anhelos del corazón Recibe, Señor, los esfuerzos de cada día Recibe también, Señor, la vida de nuestro mundo Que amenaza tantas ideas y realidades de guerra De odios, de discordias Pero en ese sentido también recibe Tantos corazones que, por lo contrario Queremos construir un mundo mejor Un mundo más de hermanos Un mundo más cristiano En consecuencia, un mundo más humano Recibe, Señor, también la vida de nuestro país De Chile Que sabemos bien hoy sufre enfermedad y dolencia Pensamos en tantas injusticias Tantos actos de violencia En contra de las personas o las comunidades Tanta corrupción, incertidumbre Tanto individualismo y egoísmo Sabemos que a pesar de todo esto Tú, Señor, puedes transformarlo todo Cambiar los corazones Crear un mundo nuevo Crear un Chile nuevo Hace pocos días atrás Los líderes de diferentes confesiones religiosas Presentes en nuestro país Han entregado un mensaje importante Que ojalá pudiéramos nosotros conocer El 13 de marzo Donde invitaban en ese documento Tanto católicos Distintas confesiones cristianas Miembros incluso de La religión musulmán Judía, etcétera Y muchos otros Pedían, digamos, estos líderes religiosos Poder procurar Al mundo político A los líderes Que tienen mayor responsabilidad En nuestra patria Hoy Proponer un camino De acuerdo nacional Que permita mirar con verdad El Chile de hoy Es una petición muy importante Que realmente me gustaría Que incluso la hiciéramos parte De nuestras oraciones Es decir, pedir por Chile Pedir por los responsables Los líderes de nuestra nación Para que podamos trabajar juntos En un acuerdo Como decía el texto Que permita mirar con verdad Nuestro país Que nos aboquemos a resolver Los grandes y graves problemas Que afectan profundamente hoy Nuestra comunidad Podríamos decir nosotros Que afectan Ese tejido social Esencial Que requerimos Para procurar Un país De hermanos Ciertamente Esa tarea Sin duda No es solo De los grandes responsables Primeras autoridades Sino también Pienso De todos Y cada uno De nosotros Es decir Trabajar Por caminos De encuentro De diálogo Y de comunión Esto es cierto Que esta festividad San Sebastián De algún modo Va también En esa línea O sea Como desde la fe Desde las consecuencias Propias de la fe En la vida cristiana Nosotros podemos Desde nuestros propios lugares También trabajar Por un Chile mejor Por un nuevo mundo Por una nueva creación Todos Y cada uno De ustedes Queridos hermanos Hermanos y hermanas Tiene un gran tesoro Que entregar A la iglesia Pero especialmente A Chile A nuestra sociedad En el tiempo Actual Por tanto De verdad Les invitaría A no guardarse Ese tesoro De fe Ese tesoro De grandes valores Y aspiraciones Del corazón humano Y lo pongamos Todos Al servicio De los demás Esta mañana Temprano Yo preguntaba De cada uno De cada uno De ustedes La fe que Dios También les ha Regalado Porque la fe Justamente Es esa capacidad De creer Esa capacidad En otros Y en particular Está muy hermanada Es como un héroe Jesús Jesús Sino porque Sino porque hemos Conocido a Jesús Y sabemos Que Él vivió También la vida Desde esa perspectiva Entregando Ofreciendo Donando Su vida Por los demás Haciendo El bien Sanando Liberando Obrando Según El querer De Dios Nuestro Padre Como dice Hermosamente Pedro En el libro De los hechos De los apóstoles Jesucristo Pasó Haciendo El bien Curando A los oprimidos Por el mal En este día En particular Me gustaría Que además De reflexionar Un poquito Lo que ya Les he señalado Pudieran Digámoslo así Como acoger Una invitación Del Papa Francisco A la Iglesia Universal En este tiempo Como estamos Todavía en marzo Digámoslo De esta manera Les quiero dejar Una tarea Para la casa Están disponibles A eso No No Loto Tan convencido Nuevamente ¿Quieren una tarea Para la casa? Bien Bueno ¿Qué nos invita El Papa Francisco Y como digo Con esto termino Como una tarea Especial Para este año 2024 El Papa Nos invita Como tarea Para la casa Vivir Un año Más Dedicado A la oración ¿Qué les parece? Bonito ¿No es cierto? Yo sé que ustedes Rezan mucho Si yo les miro la cara Y veo La oración Digamos Por el Papa Dice Que estamos Llamados A recuperar El deseo De estar Más En la presencia Del Señor Esa es como La primera tarea Recuperar El deseo El verbo Así como que manda Es Estar En definitiva Más En la presencia De Dios Al venir aquí Lo hacen Pero también Recuperar Yo diría Ese deseo De orar En el hogar Yo sé que muchos De ustedes Por tradición Incluso familiar Rezaban en familia ¿Sí o no? Pensemos En nuestra abuelita En nuestra bisabuelita ¿No es cierto? Ahí con el rosario En la mano Toda la familia Rezando Pero ¿Qué nos pasó Un poco en el camino? El espíritu de oración Fue De cayendo Tenemos estos gestos Que son importantes Como digo Durante el año Por ejemplo Venir a Yumbel Por tradición Por amor Por devoción Pero no puede ser Solamente esto Entonces Como digo Dentro de esta tarea El Papa nos invita A recuperar El deseo De estar En la presencia De Dios A veces Pueden ser Pequeños minutos Al iniciar La jornada Dar gracias A Dios Por los alimentos Al terminar La jornada Pueden ser Tres momentos Pequeños Pero significativos El Papa Dice entonces Además de recuperar El deseo De estar En la presencia Del Señor También De escucharlo Ustedes saben bien Que la oración No es Un monólogo O sea Como que Uno habla solamente Y el resto Escucha La oración Siempre es Un diálogo Donde uno Puede Conversar O sea Le puede pedir A Dios Pero también Es importante Escuchar Lo que Dios Nos puede decir Y una Condición Esencial Para escuchar Es Dígame usted ¿Qué es lo esencial Para escuchar? Silencio Muy bien Cinco mil puntos Para usted Lo dijo rápidamente Hacer silencio Hacer silencio Vivimos en una cultura Tremendamente Ruidosa Es así o no? Hasta como que nos da miedo A veces Apagar Yo de verdad Les invitaría A dejar un poco De lado Los celulares A dejar de lado La televisión Y poder hacer Más silencio Silencio Y junto con ello Además de escuchar El Papa Nos invita A adorar Que yo diría Que es una gracia Que el Espíritu Santo Da Y que es muy especial Porque justamente Nos pone Como es la dimensión propia De nuestra condición filial O sea Como adorar A Dios Es decir Que Él sea el Señor Verdadero De nuestro corazón Y nuestras vidas Es decir Como buen profesor ¿No es cierto? Tres cosas Estar Decíamos antes En la presencia de Dios ¿Qué es lo segundo? Escuchar Y Adorar La oración ¿No es cierto? Estar Escuchar Y adorar Tres cosas Bien ¿Están de acuerdo con esto? ¿No? Bueno Si es así Podemos continuar Con la misa Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Confesamos nuestra fe Nos ponemos de pie Creo en Dios Creo en Dios Padre Todopoderoso Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso De allí De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Con mucha fe en el Señor Por intercesión de la Virgen De San José De San Sebastián Dirijamos a Él Nuestras oraciones Por la Iglesia Santa de Dios Para que animada por la fuerza del Espíritu Santo Crezca cada día en santidad Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por el Papa Francisco Los obispos y sacerdotes de nuestra Iglesia Para que sean fieles a la verdad Que se les ha confiado Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por todos los peregrinos Que hemos llegado a celebrar esta festividad En este campo de oración Para que por intercesión de nuestro Santo Patrono El Señor nos conceda Aquello que necesitamos Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por nuestros hermanos migrantes Para que sientan el consuelo De tu amor en este destierro Y que un día alcance La patria eterna Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Oremos Para que el Señor En este tiempo de cuaresma Nos regale un corazón Dispuesto a la conversión Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Oremos Por nuestros hermanos difuntos Para que perdonadas sus faltas Reciban la plenitud de la salvación Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Oramos por ustedes nuevamente Por todas sus intenciones Y necesidades Y para que el Espíritu de Jesús Nos ayude a vivir con mucho fruto La próxima Semana Santa Recordemos que ya El día domingo Mañana No, el día de miércoles Estoy más perdido Ya El próximo domingo Es domingo de Ramos Con ello se abre La Semana Santa Entonces Para que Dios Nos regale un espíritu También abierto A celebrar los misterios de Jesús Domingo de Ramos Trío Pascual Y podamos resucitar Junto con Él Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Y en un momento de silencio Oremos según nuestras propias intenciones Por todas nuestras intenciones Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Digamos todos Tu Señor Que puedes esto Y mucho más todavía Recibe nuestra alabanza Por Jesús y con María Tomamos asiento Presentamos en el altar Los dones de pan y vino Que serán convertidos En el cuerpo Y la sangre de Cristo Por imposición de manos Del sacerdote Junto a ellos Ofrecemos nuestra vida Cantemos Te presentamos la vida Señor Vida del pueblo Despierta y dolor Campo y desierto Vida y silencio Te presentamos Señor Campo y desierto Vida y silencio Te presentamos la vida El pan y el vino en tu mesa estarán Pan compartido Vino de fiesta Tu cuerpo y sangre serán Tu cuerpo y sangre serán Pan compartido Vino de fiesta Tu cuerpo y sangre serán Tu cuerpo y sangre serán Te presentamos la vida Señor Vida del pueblo Despierta y dolor Campo y desierto Vida y silencio Te presentamos Señor Te presentamos Señor Te presentamos Señor Nos ponemos de pie Oremos hermanas, hermanos Para que este sacrificio nuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso En esta conmemoración del mártir San Sebastián Recibe Señor el sacrificio de reconciliación y alabanza Que te ofrecemos para que nos obtenga el perdón Y nos ayuda a vivir en continua acción de gracias Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Tú eres glorificado por la alabanza de tus santos Y en su martirio se manifiestan las maravillas de tu poder Porque en tu bondad concedes ardor a la fe Inspiras firmeza en la perseverancia Y das la victoria en el combate Por Cristo Señor nuestro Por eso unidos a los coros de los ángeles que te adoran Cantamos un cántico nuevo y te alabamos Proclamando sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Dios del universo, santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo, 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 s alimento de vida espiritual, de oración y de comunión. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así seamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Administrador Diosesano, Monseñor Bernardo Álvarez, Monseñor Oscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Sebastián y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El lema del año de la oración es Señor, enséñanos a orar. La respuesta sabemos bien de Jesús. Frente a esa pregunta y necesidad de los apóstoles, fue el Padre Nuestro. Así que, recemos este Padre Nuestro, pero les pediría que no lo hagamos a veces como rápido, ¿no es cierto? Sino que podamos también reconocer cada una de estas palabras dirigidas al Padre de Jesús y ciertamente Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y la tierra como el Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor Jesús esté siempre con ustedes. Y con vuestro espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo Oh, danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Los que quitas el pecado del mundo Felices los invitados a la cena del Señor El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén Les invito a que podamos tomar asiento La idea es que junto a los otros ministros vamos a hacer una fila adelante otra en el centro y también algunos hermanos van a ir a la puerta a entregar la comunidad para que nos ordenemos de esa manera Cantamos Señor, tú me llamas Señor, tú me llamas Señor, tú me llamas Por mi nombre desde lejos Por mi nombre desde lejos Por mi nombre cada día Tú me llamas Tú soplaste, yo respiré Me miraste, yo nací Sé que mis padres supieran Mi destino nació de ti Me llamaste, yo no hablé En el bautismo tu nombre oí Tu gracia llovió en mi frente Tu gracia llovió en mi frente Y un signo encendiste en mí Señor Joan Señor 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 siendo Hanım Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 San Sebastian. 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 pues colmado de gloria te ve y con gozo que siente te llama su patrono y su padre en la fe, salve, salve, glorioso patrono, protector de llumber Sebastián. De a los hijos que pierdes tu Dios, tu amor implorando y estás. De a los hijos que pierdes tu Dios, tu amor implorando y estás. El humilde y el rico te invocan con sincera y filial devoción y tu nombre glorioso coloca en su nombre y gentil corazón. Salve, salve, glorioso patrono, protector de llumber Sebastián. De a los hijos que pierdes tu Dios, tu amor implorando y estás. De a los hijos que pierdes tu Dios, tu amor implorando y estás.